Tengo puestas. Hace seis meses me empecé a sentir mal. Entonces, yo respondí al doctor, me hicieron mis estudios y salió mal. Se me decía que necesitaba yo de urgencia el catéter y una limpieza de mis delas. Obviamente yo se sentí mal, ¿sí? Entonces, fui a otro doctor y me dejó lo mismo. Pero, afortunadamente, conocí a mi amiga Gloria. ¿Gloria? Sí. Gloria. Y ella me compartió lo que está tomando, sí, los productos. Me platicó, me invitó un cafecito. Y yo la escuché, sí la escuché. Y de ahí sus manuales que tiene y me convencieron. Empecé a tomar el solano y el café y el botello. ¿Sí? Las tres cosas. De ahí, pasó como un mes y yo tenía cita con el médico. Y fui con el cardiólogo. Están en Antelópolis. Uno de los mejores especialistas. Y fui y me volvió a hacer estudios. Ya no me dijo nada de carteles y me encontró, por decir, un 80% bien. Ahorita fui otra vez al liste. El doctor tampoco me volvió a hacer otro estudio, electro. Y tampoco me dijo nada. Sí. Me bajó el medicamento. Y hasta ahorita, pues, me siento 80% bien. Yo no les puedo decir que sean los productos, ni el medicamento, ni nada. Ustedes deduzcan qué es. Ya, claro. Ya se me vino tomando y a ver qué tiene que decir también está. Claro. Primero Dios y después todo lo que voy conociendo en mi camino. ¿Pero qué se está tomando? Ahorita me estoy tomando cortego, cafecito, nutre y colágeno. Perfecto. Está muy bien. Ah, y omega. Sí. Todo lo que me ayuda. Sí. Gracias. Recomiéndame.